Y ahora esto. China está obligando a sus bancos a comprar bolsa china. En el último comunicado, hace unas últimas horas, estaban reduciendo los impuestos que tendrían que pagar para tradear dentro del mercado chino a un 50%, lo que sería una reducción de los impuestos a la mitad. Una locura en estos momentos dentro del mercado chino. Y aparte, China habría ordenado a los bancos y fondos, a algunos, a comprar su propia bolsa, a comprar la bolsa china. Y ya sabéis cómo ahí está el Estado, o le haces caso, o te metes en graves problemas. Y dirás, ¿y por qué está ocurriendo todo esto? Todo esto ocurría porque después de la caída de Evergrande, nos acordamos del gigante inmobiliario, ahora se están viendo en otras problemáticas. Uno de sus principales índices, llamado Chinext, en estos momentos habría caído un récord en los últimos dos años, teniendo una caída de un 5,6 intradía, en el propio y mismo día. Esto habría provocado y asaltado las alarmas para que reduciesen las comisiones por tradear acciones a sus usuarios. Para que nos hagamos una idea y entendamos la importancia de estos impuestos, estaríamos hablando de que podrían llegar a reducir el costo de negociación entre un 35% y un 40%, porque el problema que tenían es que era muy caro a nivel de impuestos comprar bolsa china, comprar cualquier acción dentro del mercado. Habiéndolo reducido a la mitad, abres el acceso, sobre todo, a minoristas y a pequeños inversores dentro de China. Esto es una medida, digámoslo así, desesperada. Esto ocurría después de haber caído un 6% en un día y aparte después de tener bancarrotas por parte de Evergrande. China se ha visto en grandes problemas y ha dicho, no queremos caer en una crisis. Económicamente vamos ahí, ahí. Podemos intentar aguantar la leche y luego ya subir. Obviamente, aquí hay una cosa que tenemos que entender muy clara y que todo el mundo ya la habrá visto venir. Que abran tanto sus fronteras a la inversión china. No sus fronteras, porque sería más dentro del propio país, pero que lo abaraten a los habitantes de a pie. Puede provocar, número uno, fuertes subidas. Si al final acaban siendo unas medidas exitosas y así salvando dentro de lo que caben las principales empresas chinas y salvando la economía de dentro de China. Pero por el otro lado, si se acaban metiendo todos al mercado y van all in, como ya sabemos que les gusta hacer a más de uno y que la ludopatía en los continentes asiáticos es algo bastante importante, lo que estaríamos viendo es que estarían usando a sus habitantes como liquidez de salida, la liquidez final antes de una gran caída. Aunque, sinceramente, si se están preocupando tanto de mantener a flote estas empresas, entiendo que es porque, quieran o no, necesitan liquidez de otros lados y están abaratando a los inversores y obligando a los institucionales a comprar. ¿Y por qué todo esto es relevante para Bitcoin? China como tal prácticamente no tiene tanta inversión dentro de Bitcoin, pero los países de alrededor sí. Estamos hablando de que el gigante asiático es el mayor comprador de criptomonedas del mundo. Juntando América y Europa no lo alcanzaríamos. Estamos hablando de que Asia en estos momentos contribuye a gran parte de sus compras y esto tiene un factor. Al ser países cercanos a Asia, también están invertidos dentro de esa bolsa. Y recordamos que hablábamos la anterior vez. Para que nosotros tengamos un buen bullrun, un buen halving de Bitcoin en los próximos meses, tiene que haber liquidez nueva. Tiene que personas meterse al mercado y comprar Bitcoin. Y tienen que hacerlo cuando tienen que hacerlo. Para eso tiene que haber liquidez por detrás. Ahora mismo Estados Unidos está agotando prácticamente todas sus fuentes de ahorros. Europa más de lo mismo. China es la única, digamoslo así, salvación de que consigan algo más de ahorros si consiguen subir la bolsa china más para arriba y así tener más liquidez para poder inyectar en otros proyectos, sobre todo más arriesgados, más volátiles, como pueden llegar a ser Bitcoin. Aunque hablando de volatilidad en Bitcoin, prácticamente no hace nada. Estaría moviéndose menos que el SP500 y que el Nasdaq y que la bolsa china, que estamos hablando de que habría caído un 6% intradía hoy. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto, señores? Vamos con las noticias que nos van a mover un poquito el mercado para los próximos días. En este caso, ¿qué es lo más importante que tenemos? Tenemos tanto las noticias de los YOLTS para el día de mañana, el día 29 de agosto, sobre los trabajos de Estados Unidos, tenemos el GDP el miércoles, el PCE y el CPI europeo y luego ya como día importante el viernes teníamos los non-farm payrolls, que quien no lo sepa crean bastante volatilidad dentro del mercado y aparte la tasa de desempleo en América. Esta vez sí, a diferencia de la anterior, tenemos una semana muy movidita con bastantes noticias que esperemos que hagan que Bitcoin mueva un poquito. Ahora, veamos qué es lo que nos interesa del análisis técnico de Bitcoin. Y no os olvidéis que tenemos una noticia al final bastante graciosa que cuando yo la he visto he dicho tengo que comentarla porque, señores, la caída de un canal de YouTube bastante grande, aunque para mí nada relevante. Vayamos a hablar rápidamente de Bitcoin porque en un gráfico diario tenemos que decir una cosa importante, mirar dónde nos estamos encontrando y moviendo en los últimos días. Dejadme que ponga el precio bien. ¿Qué es lo que estaríamos teniendo? Estamos, si os dais cuenta, por debajo de nuestro cuadrado rojo, por debajo de los mínimos del rango, por debajo del área de valor predominante e importante. ¿Qué significa eso, señores? Que mientras que nos quedamos aquí solamente estamos al borde del abismo. A cualquier movimiento te caes para abajo tal cual has aguantado ahí. ¿Qué es lo que necesita el precio? Lo que necesita el precio es un poquito de respiro. ¿Y ese respiro cómo se consigue? Subiendo un poquito, llegando a los 27.000 dólares y con ya ese respiro ya empezamos, ya podemos empezar a pensar en ir a nuestro imán del precio. En estos momentos estamos compactados en un rango que ya estaría ya durando en estos momentos 165 días, prácticamente 6 meses, a excepción de 10 días prácticamente. Encontrándonos ya en la parte baja de este rango, parece ser que por ahora Bitcoin no quiere recuperar las zonas relevantes. Esto obviamente es malo. ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros si vemos donde tenemos la liquidez de un gráfico mensual, veamos donde la tenemos. Y es que la tenemos en los 23.500. Y lo peor de todo es que es la única liquidez que hay en el mercado en un gráfico mensual justo ahora. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros seguimos aquí, tonteando y tonteando y tonteando y no aguantamos y no aguantamos y no aguantamos y no cogemos y hacemos el último movimiento al alza para ya darnos un respiro, lo que puede llegar a ver es un movimiento liquidatorio, predatorio, en V, como hemos tenido en anteriores ocasiones, buscando la poca liquidez que queda en el mercado en estos momentos. Poniéndonos rápidamente en un gráfico de 7 días, corto plazo, para ver dónde hay liquidez para esta semana, con las noticias que están a punto de venir, tenemos dos zonas relevantes. La zona de los 25.200, que aún no estaría totalmente cargada, no tenemos una gran liquidez, y la zona de los 27.000 dólares, que tampoco estaría totalmente cargada, pero relevante porque si llegásemos aquí arriba, ya podríamos decir que hemos superado la zona de los mínimos y podemos esperar un pequeño respiro para Bitcoin o que al menos no tengamos ahí ese miedo de que nos podamos desplomar en cualquier momento. Y vayamos ya con la última noticia. Y es que habría habido un comunicado oficial de la empresa que lleva a BitBoy Crypto. Todo el mundo conocemos a ese youtuber de más de un millón de seguidores que durante el Bullrun se puso a promocionar cualquier moneda la que le pagasen un poquito. Al parecer, la persona detrás de todo esto, Ben Armstrong, que sería la persona que daba la cara, habría sido destituida de su propio canal el día de ayer. Veremos si finalmente esto acaba siendo así y cómo se debe esta decisión, pero la verdad, bastante raro y extraño qué tipo de contratos has tenido que hacer para que te puedan sacar de tu propio canal que has fundado desde un primer momento. Con todo esto, vídeo cortito. Espero que os haya gustado y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.